Desde aquí, desde el calor de la tierra caliente, estamos viendo Emiliano Zapata. Vámonos a ir hasta la frontera de México y Estados Unidos. Lugar en donde hay un grave problema en este momento con el comercio. ¿Cuál es el problema? Que antes un camión con mercancía tardaba 45 minutos en cruzar. Ahora pierden todo un día para poder llegar de un lado a otro. Ya sea de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México. Vamos con Salvador Gómez. Esta nota de verdad es muy importante. Sobre todo aquí para la tierra caliente, por todos los productos agrícolas que van de Michoacán a los Estados Unidos. Antes el cruce tomaba solamente 45 minutos. Ahora entre 5 y 7 horas. En condiciones normales, un chofer cruzaba la frontera 3 o 4 veces al día con mercancía hacia Estados Unidos. Hoy solo hace un cruce si tiene suerte para pasar el embarque. El estrés ya es un daño colateral. Más que nada es la ansiedad, la espera. A veces no tenemos ni dónde ir al baño ni nada de eso. Más que nada. Coinciden en que no hay forma de salir de la fila, pero tampoco avanzar ni retroceder. Muy estresante porque nomás estás sentado aquí abajo. Vienen los tránsitos y te molesta que no puedes estar abajo de tu camión. En tanto a empresarios, aseguran que los daños no son solo para México. La afectación que hacen en todo el camino es mayúscula y sobre todo el punto en el que estamos que nos está afectando precisamente una situación de diferentes políticas de migración que tiene México y Estados Unidos. En conferencia de prensa, consideraron que la frontera está cerrada de facto. Están hablando de que tenemos miedo de que se cierre la frontera, pues está operativamente cerrada. Están trabajando al 30, 35 por ciento.